¿Qué es el concepto de identidad y género? ¿Qué es el concepto de identidad y género? Muy bueno. Entonces, aquí hay cuatro conceptos, cuatro clasificaciones, porque los humanos somos el de clasificar las cosas y nos gusta tener todo en cajitas. Entonces, pues hablamos de sexo biológico, de identidad y género, de expresión de género, orientación sexual. ¿Nos parece que pueden ser distintos entre unos y otros esos conceptos, esas ideas? ¿Más o menos? ¿Pueden ser distintos estos conceptos? ¿Se atribuyen a diferentes cosas de nuestra identidad como personas? Vale. Pues me gustaría que me fuesen diciendo palabras de cómo rellenar estas cajas. ¿Vale? O sea, de cómo, en qué, por ejemplo, voy a empezar yo con una. O sea, a lo mejor yo, que soy hombre, en el sexo es de hombre, voy a poner hombre en el sexo biológico, por ejemplo. ¿Puede estar equivocado o no? Luego, esta es la idea, ¿no? Vamos a debatir dónde colocar cada cosa y qué implica cada cosa. Entonces, ideas, palabras, por favor, para rellenar esta palabra. Mujer, hormonas, mujer, ¿dónde lo pondríamos? Sexo biológico. ¿Nos quedamos aquí? ¿Vale? ¿Hormonas, yo, por ahí? ¿Dónde? En el sexo biológico. ¿Vale? ¿Más? ¿Una identidad de género? ¿Perdón? A lo mejor el colegio, ¿no? A lo mejor el colegio, ¿no? O sea, puedes haber cosas diferentes de sitio. Otro momento. ¿Cómo funciona la lluvia de ideas? Lluvia de ideas se van poniendo cosas sin criticarse el principio. Entonces, luego ya lo construimos. ¿Quién va a poner mujer o identidad de género? ¿Nos parece? ¿Mujer o femenino? Vale. ¿Persona cis? ¿Cis? ¿Dónde pondríamos cis? Ahí, en identidad. ¿En identidad de género? ¿Puede ser vestuario en expresión de género? ¿Vestuario en expresión de género? Identidad. ¿Dónde podemos identidad? No he oído de aquí dónde viene, perdón. ¿Dónde crees que es? Una expresión de género. Vale. Deseo. ¿Deseo? ¿Dónde pones deseo? En el identidad sexual. ¿Vale? Trans, en identidad de género. Trans, en identidad de género. Pertenencia, en identidad de género. Vale. ¿En identidad sexual? ¿Dónde pondría género, homosexual, disexual? Vale. Para de momento, o sea, para de momento, vamos a ver los temas. ¿Dominario? ¿Dominario dónde lo pondríamos? En identidad. Asexual. Asexual. Pansexual. ¿Ahí también? Sí. Sentimiento. ¿Dónde? Vale. Lengua. Lengua. La palabra que utilizamos es la palabra. Lenguaje. Lenguaje. ¿Dónde está la expresión de género? ¿Dónde está la expresión de género? Lenguaje. No se va a explicar. Piensa. No. Como dudas. Dudas. Vale. ¿Dónde? En orientación. En orientación, por ejemplo. O en directo. Vale. Genes. Genes. En sexo biológico. ¿Dónde está la expresión de género? ¿Dónde está la expresión de género? ¿Dónde está la expresión de género? Luego tendríamos hombres femeninos y chicas masculinas. Vale. ¿En qué categoría estamos poniendo eso? En expresión. En nuestra expresión. Sí. Vale. Me parece que podría ir un poco en... ¿Te gusta la palabra andrógino? Sí. No sé si sería bien lo mismo. Vale. Pero también se utilizó mucho a mandado. Vale. Vale. Piensa a lo mejor cómo podemos poner eso como un concepto. Nos quedamos con una manera de a lo mejor que podemos ponerlo ahí. Y vamos viendo. Con multiplicidad de... ¿No? O aferencia. Vale. Arte. ¿No es más chato? Sí. ¿Qué has dicho? Arte. Arte. Genial. Y luego como contrario a afinar. Marjolina. Marjolina. Búsqueda. Búsqueda. Es el subiódico. Vale. Acercación. 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 ¿El placer? ¿Dónde pondríamos el placer? Acercación. ¿Vale? En la orientación. En todo. Claro. Bloqueo. En la orientación. Bloqueo. Acercación. Sociedad. ¿Sociedad? ¿Dónde? Orientación ¿En orientación? En el centro Bueno, el centro Esa es el centro ¿Lo pongo aquí? En el centro ¿Miedo? ¿Dónde? Rejuicios También nos gusta en el centro el miedo Identificación ¿Dónde deberías ponerla? En el sexo biológico, sí ¿Lo pongo por aquí a lo mejor? Inseguridad Pon también en el medio inseguridad Vale No le tiene que ir al medio seguro, amor Vale Educación ¿Quién te toca ahora por ahí también? Ignorancia En el centro Mirando arriba Con luz de lluvias Con penetración en el sentido de con penetración De con penetrarse con alguien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Lavaos? 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 ¿Dónde lo pondríamos lavavos? Siete, jero Vale ¿Y por ejemplo que era Sandra? ¿Me digo cuál es tu nombre? No fluido y no binario. No fluido y no binario. ¿Era Sandra? María, vale, perdóname. Vale, identidad de género, no fluido, no binario. Perdón, fluido y no binario, ¿verdad? No fluido y no binario. ¿Intersociación? Intersexualidad. ¿Intersexualidad? ¿Dónde lo coloco? ¿Vale? ¿Por qué hay que llamar? Colores. ¿Colores? En exclusión de género. ¿Más ideas, más o menos? Diversidad. La familia, ¿no? La familia, la comunidad, como en el centro. Vale, familia en el centro. ¿Y por ejemplo, diversidad también? ¿Dónde vuelvo a diversidad? Eh, diversidad, pues en el centro. Está bien, el centro está petado. El centro está petado. Nos parece que falta algo que nos llame en plan de falta esto, es importante que esto esté presente. Roles. Roles. Persona. ¿Dónde roles? ¿Dónde roles? Roles. Expresión. Vale. ¿Educación y desarrollo? Sí. Vale. ¿Habías dicho algo también tú, perdóname? Expresión. Expresión. No, persona. Ah, es verdad, eso lo he dicho. Exacto. ¿Te entro, imagino? Venga. Y luego faltaría temas, terapias, ayudas psicológicas, no sé cómo podrían ser salud mental. Vale, ¿dónde tienes que lo coloqué? En el centro. Vale. Se va a llamar ese enero, ¿vale? Que no me cabe en todo esto. ¿Alguna idea más? Sí, se puede poner. ¿Odio y rechazo? Eso iba a decir yo. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién me lo dijo? Sí. Homofobia. Odio a lo diverso. ¿Homofobia dónde lo como? Pues en donde quiera, porque en cualquiera de los sitios vale. Me voy a poner más por aquí, ¿vale? Ponlo por ahí. Constancia al medio. ¿Constancia has dicho, perdón? Sí, al medio, al medio. ¿Qué quieres decir con constancia, perdón? De constante. Aguantarse los golpes de uno a otro, los a uno cuando otro se pasa un poco y tal, ¿vale? Vale, vale. Resistencia, sí. Resistencia. Sí, lo está de ello. También, se va a operar del centro, ¿no? No, en expresión. En expresión, vale. Cultura también en expresión. ¿Cultura? Genial. Y tolerancia. Vale. ¿Apoyo dónde? Pues en el centro. En el centro. Y tolerancia. Tolerancia en... En... Y de... Venga, la cinta. En este huequito que tengo aquí, por ejemplo. Vale. ¿Nos falta algo que nos resuelve de plata? Perdóname. Sí, quizás vamos a quitar en vez de homosexual, o sea, perdón, homofobia, en el que yo voy a ir. Vale. Policización... Policización de la... Policización, ¿vale? De la sexualidad. ¿Dónde quieres? Vale. ¿Dónde quieres? En la pata de la... De la... En la pata de la sexual, que olvidamos del tema del respeto, aparte de la enfermedad de la visión sexual que... Que va más allá de la pata de la sexual, ¿no quieres decir? Claro. ¿Dónde quieres la ponga? Los sesos biológicos. ¿Dónde te quejas, José? ¿Dónde te quejas los bichos? Ahí, ahí mismo. Estigmatización. Estigmatización. Identidad. Vale. ¿Dónde tienes más hueco? En la pata. Vida y cibervida. Cibervida. Me encanta el concepto de cibervida. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? No, abajo del todo. Aquí también lo sube. ¿Perdón? Ah. ¿Seguimos sintiendo que nos falta algo? ¿La vemos completa? ¿Dónde la cibervida le hagan? Vale. ¿Qué me digáis, no? Sí. O sea, me gusta empezar así cuando hablo de este tipo de temas porque creo que hay que empatizar con gente que a lo mejor, o sea, pues veo que más o menos tenemos una idea o cada uno tiene un acercamiento a cada uno de estos cuatro conceptos, pero es normal que la gente tenga dudas acerca de qué supone todo esto, ¿no? Entiendo que al final hay que aprender a todo. Y a esto también. Me hace una pregunta, luego volvemos a esto, me hace una pregunta con cierta posibilidad. ¿Cuándo hay que empezar a trabajar todo esto? ¿Con qué edad haríais una idea en que hace como esta? Esta de la lluvia de ideas. Por ejemplo. O a trabajar este tipo de ideas, este tipo de conceptos. Primaria. Por ahí hay algo primarias, secundarias, infantil. 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 Anteandrógina según la ocasión y complementación que soy homosexual, el que da esta charla. Posiblemente si fuese Ana, a lo mejor quien la diera, a lo mejor la haría de otra forma o a lo mejor haría incidencia en otras cosas por sus vivencias. O sea, al final cada uno hemos vivido nuestro cuerpo como hombre, nuestro cuerpo como mujer de una forma. Hemos tenido una experiencia como estas diferentes ideas que nos identifican y nos forman como personas. Y creo que es importante saber que dentro de este concepto del feminismo, cada uno y cada una puede tener un feminismo de una forma concreta y puede posicionarse. Y creo que a día de hoy en la sociedad se habla mucho de todo este tipo de temas más o menos controvertidos, como puede ser el lenguaje inclusivo, el tema de la ley trans que también ha estado por ahí últimamente muy presente. Pues todo esto al final es cierto que el problema viene de cómo entendemos esto de forma dicotómica. Venimos de un sistema que siempre ha sido binario, que aquí colocábamos a hombres y mujeres, que aquí colocábamos a gente con identidad más femenina, más masculina o, me ha gustado también que saliera el tema del cis y trans. Cis, yo como hombre me siento hombre o yo como mujer me siento mujer, trans siendo una disforia en ese aspecto. Expresión de género. Me encanta que saca toda la parte cultural. Es un constructo evidentemente y eminentemente cultural. Pues todo lo que hemos hablado y es que además lo asociamos a todo. Creo que cualquier cosa puede tener un carácter en cuanto al género. Las profesiones, los colores, el vestuario. Me gusta que salga arte también porque creo que últimamente desde el arte se rompe mucho con esta barrera del género. Etcétera. Y en orientación han salido a lo mejor unas cuantas, homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, pansexual. Que claro, si surge el tema de bisexualidad, bisexualidad era un concepto dicotómico, tiene que surgir algo más allá de la bisexualidad cuando entendemos que no solamente somos dicotómicos, sino que somos más allá. Y esa persona más sexual lo que quiere decir al final es que se ha traído por algo más allá del género, en principio. O del sexo, también. Todo esto es una cosa complicada. Por si nos sirve, he traído... O sea, todo esto lo he basado en un trabajo de la teoría queer principalmente, si puedes ir pasando por ahí. Que a mí me parece que este personajito lo explica bastante bien. También para mí, a día de hoy, lo que cuente ahora ya está desactualizado. O sea, creo que es una cosa que está en una construcción muy grande. O sea, pues por ejemplo, en cuanto a identidad de género, a mí me faltaría en esta pizarra dos espíritus. Hay gente que se identifica tanto con hombre como con mujer de forma continua. O bueno, con otras identidades, pero en principio se habla de dos espíritus o a día de hoy se llama así. Yo no sé cómo se llamará en el futuro. O me gustaría ser el concepto de intersexual. Muy pocas veces entendemos que biológicamente podemos estar más allá de ser hombres y mujeres. Porque eso lo tenemos como muy férrea en nuestra cabeza. ¿Temos que ser hombre o mujer biológicamente? Hay otras realidades. A lo mejor no es un porcentaje especialmente alto. Tampoco los hace en ciencia cierta. O sea, que a lo mejor sí que lo es y yo estoy metiendo la pata. Pero por ejemplo, a día de hoy sí que es cierto que hemos conseguido llegar a operaciones de cambio genital, a un tratamiento hormonal. De momento a un tratamiento genético, por lo que yo sé, no ha llegado. Pero a lo mejor en un futuro puede llegar a ese cambio incluso genético. Bueno, a lo mejor estoy hablando de más porque las hormonas también afectarán a la genética de alguna forma. Bueno, no lo sé. Los bloqueadores de hormonas. ¿Eh? Los bloqueadores de hormonas. Por eso lo digo que al final también trabaja toda esa parte más... O sea, que estamos avanzando en ese aspecto, ¿no? Y en todo. Creo que al final en la expresión de género también estamos construyéndonos y trabajando de una forma o de otra. ¿Podemos sentirnos más o menos identificados o identificadas con ese cuadrito? O sea, más o menos... Al final, esta pizarra viene escrita. Como quien dice, ¿no? O sea, al final lo que hace es establecer desde dos polos opuestos un continuo en el que hay realidades distintas dentro de ese continuo. No sé hasta qué punto nos resuena a cada una y cada una de nosotras todo este tipo de ideas o de identidades o de expresiones o de orientaciones. Por ejemplo, con el lenguaje a mí me supone a veces un conflicto hablar así porque no sé hasta qué punto puedo... Voy a contar mi dilema, por ejemplo. Yo con el lenguaje que subo tengo un dilema en cuanto hacia dónde... Creo que cuando utilizas genéricos no todo el mundo se siente representado, pero si intentas utilizar todo tipo de determinaciones, también es complicado a lo mejor que estén todas las redes representadas. Bueno, yo lo dejo ahí como idea. De ahí pregunta. ¿Vemos que aquí todos los conceptos son iguales en cuanto a derechos, en cuanto a la justicia, en cuanto a la sociedad? ¿O hay posiciones? ¿Pero la realidad o la realidad? La realidad, la realidad. ¿Posiciones? O sea, no toda la gente está igual de aceptada, ¿no? No. Vale, ¿podemos posicionar un poco? En el sexo biológico, ¿quién estaría como aquí y el quién aquí? ¿O quiénes y quiénes? Hombres y los hombres y los cantandres. O sea, estamos hablando de lo mejor que la pirámide, yo tengo poder sobre ti, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno. De cierto modo. Vale. Me gusta esa respuesta en realidad. Hay como una especie de estructura social, te explicarlo mejor, hay como una estructura social en la que los hombres, por alguna razón, tienen cierto poder o cierta figura de autoridad, ya no tanto, ¿lo pensamos así? Me alegro que pensemos eso. No, pero en realidad, en realidad, en realidad, sí. General, en el mundo, piensa en el mundo. O evolucionado, por toda la gente. Poco a poco también, ¿no? Paso a paso. Sí, las cosas, las cosas. Pero no compartimos algo porque hayamos llegado todavía a esa igualdad, ¿no? La igualdad, la igualdad, sí. No, porque creo que es cultural, es que es la gente. Vale. Y en cuanto a la identidad, ¿hay alguna posición de poder? Evidentemente, las personas están ahora mismo, no tienen los mismos derechos que las personas que tienen, no es verdad. ¿Lo compartimos más o menos? Sí. A lo mejor no es cuestión de compartir, ¿eh? Yo dejo estas preguntas, pero con que simplemente surjan opiniones me parece interesante y nutritivo. Vale. Las personas nominarias tampoco tienen ningún tipo de derecho. Ajá. Siempre se ha dicho que en las familias de hijos, por ejemplo, en el padre... ¿Puedes hablar un poco más alto, por la edad? Las niñas siempre tiran al padre y los niños tiran a la madre. No sé por qué será. Según dice, vamos. Yo sí, yo tengo hijos, tengo macho y tengo hembras y mi hija, por ejemplo, tiene un poco más por mí y mi hija tiene un poco más por mi mujer. Siempre se ha dicho eso, no sé, por la edad, sí, o algo. No sé, pues esta experiencia, sin duda, no sé contestarte a un universo geológico. Yo soy mucho mucho escuchado, a ver, a la gente... ¿Por qué por los pueblos dicen eso? Las niñas tienen una madre, es una experiencia falsa. También a lo mejor pregunta, si esta pieza realicieramos a la que sacó este tema, en un medio urbano y en un medio rural, ¿creéis que sea distinto? No, pero también. ¿Cómo hemos colocado las cosas, por ejemplo? Sí, sí, sí. A ver, la cultura que ha salido por ahí, ¿no? Al final también queda... ...la cultura que ha salido por ahí, ¿no? ...la cultura que ha salido por ahí, ¿no? ...la cultura que ha salido por ahí, ¿no? Yo lo hago. Pues ahora parece que se está como... ...intentando cambiar con todas las comunicaciones que tiene... ...la cultura que nos habla de esa macrocultura, ¿no? ...o de una microcultura más en cada una de las sociedades que pueda haber. Cada colegio tiene una microcultura, un ecosistema creado, por ejemplo, en cierto modo, ¿no? Vale, en expresiones, ¿todas las expresiones están igualmente aceptadas? No. ¿Más o menos? No. ¿No? No. ¿Hago un ejemplo de cosa que se acepte, cosa que no? Yo creo que sí cuando coincide con tu identidad. O sea, digamos que... Creo que la expresión femenina es muy firme, también, a la parte de lo cuando... ...ocurre a nivel de identidad de género no está tan aceptado. Es decir, un hombre... O sea, si yo como identidad de mujer me expreso con identidad de género de hombre... ...no está tan aceptado como un hombre expresándose como un hombre, digamos. Totalmente. Pero depende de quién se esté expresando, ¿no? Mientras sea coherente, ¿no? Con tu género, con tu sexo. Biológico. Biológico. Claro. La palabra sociedad que se me ha puesto en medio... Yo sí que la veo en expresión de género. Porque dependiendo de la sociedad se ven bien víctimas cosas que... Sí, un kit en Escocia, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando. Bueno, sí, esa es la típica. Pero, por ejemplo, en Marruecos los hombres van de la mano, hombres varones... ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Y en las partes, o sea, en Marruecos los hombres van de la mano. Y ver dos chicas de la mano, o sea, ¿qué piensas con pareja? Tu cabeza piensa eso, ¿verdad? Automáticamente. Bueno, y tampoco hace falta irse a otro país. Aquí, muchas veces, ves dos chicas de la mano y nadie piensa nada. Sí. Pero ves dos chicos de la mano y son maricones. Sí. Ya es. Y ves, por ejemplo, con lo que has dicho, voy a ser... Voy a hacer el abogado del diablo durante todo el rando, ¿vale? Y eso a lo mejor también puede tener que ver con la edad. Pregunto, por ejemplo. O sea, no con la edad de la persona que ves, sino quién va de la mano. Si tienes 12 años y vas de la mano, es lo mismo que tienes 60 años y vas dos chicas de la mano. No, no, sí. ¿También hay un cierto edadismo en todo esto? No, pues, no les he escuchado el impacto de lo que digo, muchas veces, ¿no? Porque si no lo has dicho, yo creo que es lo que me ha resonado. Yo creo que la clave es eso. La sociedad, la preparación que tenemos cada uno y la mente abierta hacia ir hacia adelante y conoce otras cosas, otra forma de vivir diferente a ti, o ya rechazas. Y ya rechazo. Pero no, sí, yo creo que es muy isteral, ¿verdad? Muchas veces. O sea, mi sensación personal, por ejemplo, es esa. Vale, y con la última, ¿consigamos que también pasa eso? ¿Que hay posiciones? Sí. Más, por ejemplo, para ti, ¿no? Vale. Genial, con lo cual, ¿esto genera injusticias? Sí. Genial. En ese papelito o con cualquiera, me gustaría que escribieseis una palabra con alguna injusticia que sintáis respecto a esto. Una palabra, una frase, me da igual. Pero cualquiera de estos conceptos, que yo he colocado en cajas, que no necesariamente tienen que estar así, nos dais un minuto para que penséis una palabra, o una idea, o un concepto, de todo esto, que debe generar injusticia. Sea que lo veamos socialmente, a lo mejor lo hemos vivido personalmente. Todos hemos vivido con esto. Todos nos podemos colocar en estas cuatro cosas. De una forma o de otra. O si no, genera las dudas. O la búsqueda. También. Que también tiene que ocurrir. Bueno, hola. No, no, no. Me lo voy a hacer. Vale. Más o menos, todos podemos haber tenido una en la cabeza. Más representada, menos representada. Bueno, no sé si dijiste una escena en particular o una idea. Una injusticia. O sea, de lo que... Bueno, a mí, a mí lo primero que se me viene es la violencia en cualquiera de los... Vale, genial, perfecto. Quédate con esa idea. Además, puede ser más amplio o más cerrada. O a lo mejor si es violencia como concepto de violencia. Genial. A lo mejor quieres poner un apellido. Genial también. Abierto. ¿Todos tenemos una idea? O vamos a hacer un maratón de injusticias así un poquito rápido. Suicidio. Rechazo. Opresión. Opresión. Pensando. Incomprensión. Oportunidad laboral. Oportunidad laboral. Te voy a tapar financiar. Intolerancia. Desigualdad. Intolerancia. Discriminación. Brecha salarial. Brecha salarial. Rechazo social. Rechazo social. Oportunidades. Oportunidades. Discriminación. No haber nacido como te sientes. No haber nacido como te sientes. Discriminación. Discriminación. No. Te dejo para el final. Feminicidio. Incomprensión. Incomprensión. Transfobia. Transfobia. Superioridad. Superioridad. Precariedad salarial. Precariedad salarial. Dolor interior incontrolable. Dolor interior incontrolable. Estoy pensando. Porque hablo que estoy yo y no acepta. No pasa nada si se repitan tampoco. Hay que decir... No, rechazo. Las postrías se repiten muchas veces por desgracia. No aceptación. No aceptación. Heteropatriarcado. Heteropatriarcado. Acoso. Acoso. Trata... Trato inhumano y degradante. Trato inhumano y degradante. Falta de respeto. Faltas de respeto. Vejación. Vejación. Ya lo han dicho también. Oportunidades. Genial. Oportunidades. Vale. Privilegios para... Privilegios para ciertos. Abuso. Abuso. Presión a definirse y hacer cambios. Presión a definirse y hacer cambios. Ser insultado. Ser insultado. Violencia. Violencia. Privilegios laborales. Privilegios laborales. Que mis padres se preocupen cuando salgo de casa. Que mis padres se preocupen cuando salgo de casa. Falta de respeto hacia la persona en mayúscula. Falta de respeto hacia la persona en mayúscula. Se o de inclusión. Se o de inclusión, ¿has dicho? Vale. Se o de inclusión. No llegar nunca a poder vivir como tú te sientes y poder expresarte. Vale. No llegar nunca a poder vivir como tú te sientes y como te sales. Reconocimiento profesional. Reconocimiento profesional. Autodiscriminación. Autodiscriminación. Rechazo familiar y cultural. Rechazo familiar y cultural. Abuso de poder. Abuso de poder. Feminismo que sume y no reste. Feminismo que sume y no reste. Me voy a expresar también lo de la violencia e incluyo el asesinato. Violencia y asesinato. Rechazo miedo al diferente. Rechazo miedo al diferente. No poder ser. No poder ser. Discriminación. Discriminación. Ah, dificultad de acceso a tratamientos públicos. Dificultad de acceso a tratamientos públicos. Intolerancia. 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 Humillación. Marginación y miedo. Marginación y miedo. No poder ser uno mismo. No poder ser uno mismo. Estoy poniendo a ti. Falta de apoyo por parte de los tuyos. Falta de apoyo por parte de los tuyos. Por aquí me faltaba alguien más. Vergüenza. Vergüenza. Miedo a lo diferente. Miedo a lo diferente. Guau. Aparte de tener un pirigai. Este de pirigai genera muchísimas injusticias, ¿no? Sí. O sea... Tenemos una cosa aquí interesante. Vale. Os voy a pedir... Luego no va a dar tiempo a lo mejor a mostrarlo todo. Con gente que tengamos cerca, en grupitos de cuatro o cinco personas, seis... Que penséis una escena con alguna de estas injusticias. O sea, una escena de teatro, a lo mejor una historia, que desde alguna de estas injusticias pueda surgir. Repito. Desde lo más personal hasta lo más social. O sea, cada uno a lo mejor se posiciona desde donde quiera en esto. Pero, por ejemplo, pues como mujeres, Rocío ha dicho que mis padres se preocupen por salir de casa. A muchas de vosotras, imagino, ya os resonará. Posiblemente. O, por ejemplo, yo oigo discriminación y ahí me resuena personalmente. Por ejemplo. Eso. En grupito de cinco o seis, pensad en una escena teatral que pueda representar alguna de estas cosas. O de alguna de estas injusticias. Todo este pirigai, elegid una parte del pirigai que se pueda mostrar. Ahora, ¿me explico más o menos? Genial. Pues, me callo. Me han comentado por ahí, por ejemplo, si iba a colocar la pizarra. Y para mí la forma de colocarla es con ese papelito que yo he dado. Ve que se saca un poco porque coloque la pizarra un poco. En cuanto a situar los conceptos de una forma o de otra en los diferentes cartas. O más o menos todos tenemos un esquema de cómo se colocaría esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, me han preguntado por ahí como que si le va a colocar la pizarra. ¿Veis que sea necesario colocar esas etiquetas que nos identifican? ¿Me tomo ese ejemplo como un sí o como un no? No he entendido la pregunta. ¿Quién es que coloque un poco las diferentes etiquetas, cómo van en el continuo? En plan de hombre, intersexual, mujer... Ah, ¿concibe combinación? Sí. O sea, por ejemplo, si es cierto que el concepto de sociedad va aquí prácticamente. Y aquí quizá, pero en cuanto a la expresión, esto es lo que construimos como sociedad. La palabra genes en principio va aquí. Y luego dentro de esas palabras sí que están las etiquetas que genera. Pues hombre, intersexual, mujer... ¿Ha unido de sexo biológico? A lo mejor podría haber más, porque no nos suena esto de trisomía en el... Sí. ¿Qué es X, Y, X, Y, Y en cuanto al cromosoma 21? ¿Hace falta que coloque eso? No, por eso yo... Mi cuerpo ha sucedido con eso, en mi cabeza. Bueno, pues ya está. Vale. Pues sí me gustaría escuchar por lo menos cuatro o cinco historias, o en el caso de que alguien quiera, mostrarlas también, si fuera necesario. A alguien que le apetezca mostrarla o mostrarla. Vais a mostrar, ¿no? 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 Gracias. 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 Un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que no sea nuestro hermano! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hermano! Mira, pide un deseo. ¡Oh! Así te gusta ver creciendo, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡As mi hombre, pide un deseo, vamos! ¡No les pide un deseo! ¡Hola! Hola, chica, co- ¡¡Jajaja! No la puedo. ¡Qué deseo que hay en el domincón! ¡¿Eh? Hablute alto, oiga. Me gustan los hombres. No, no, no. No, no. Siempre. Siempre me he sentido. No, no, no. Pero... Pero... Pero tú no se lo has contado a nadie todavía. Mis amigos no saben. ¿Tus amigos? El Luis también. Luis también. Mi amigo Luis. Es que tú a lo mejor no estás seguro. Es que tú a lo mejor no estás seguro. Es que seguro. Si no, no lo creo. No. Sabes que contigo no hablan contigo. Sí, papá. Pero si habías tenido una novia, toda esta cinta tan bonita que era. Por la presión de los amigos. Ya te cuento que no hablamos nada. Miraste a la mi amiga Beatriz con... y nos quedamos en la de... 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 Bueno. Hay que ponerse con la vida moderna. Arabandas, mujeres... con las cachas fuera, las pechugas fuera... y todas esas cosas... pues habrá que ponerse al día, ¿no? Pues muchachos, si es feliz, que quiera quien quiera... y ya está, que ya hemos pasado bastante los de mi época. ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puedes ser más o menos estereotífica, puede ser más o menos real... Eh, bueno, sí... Fue un personaje más o menos realista. Nosotros en nuestro grupo apenas salimos del debate de que no sabemos por qué ocurre, pero estamos de acuerdo cuando la gente mayor, ya es muy mayor, ya es como que se hace y pasa de todo. Y dice, mira, ya, que venga, que... Con ciertas edades, el conservador de Tampocantina está muy, muy, muy mayores. Tendrás abuelo, con los niños, entonces dice, lo que sea, ya está. Te voy a querer igual. Te voy a querer igual. Y a ver, la verdad es... Que a lo mejor los padres no los traen a aceptar todavía, pero los abuelos sí. Que las abuelas quieran mucho eso. Y también hablamos de eso. Hablamos de situaciones reales que conocemos. También a lo mejor tiene que ver con la relación abuelo-nieto, abuela-nieta, abuelo-nieta-nieta, y padre-hijo o madre-hija, que también es distinto a lo mejor qué se espera, qué expectativa... Es que la familia puede convertir en una situación como esa que han presentado ellos en algo fácil y asumible, o en una verdadera tragedia. Porque cuántos chicos o chicas han tenido... Han sido expulsados de sus casas por su cuestión sexual, vamos... Por su orientación, entonces sí, es bastante creíble, sí. Pero la madre me ha parecido que era muy... Pues tú no, tú estás segura. Tú estás seguro, hijo. Si tenías una novia tan linda. Y cuando la madre llega psicológica, como en qué sentido, ¿no? También. O de terapia, o todo este tipo de conceptos, al final es como según con qué objetivo yo puedo decir que te vayas a terapia con todo mi cariño y con todo mi odio. En cierto modo. Una cosa es para que lo excepciones y otra cosa es para que si te lo quitan, ¿no? Claro. Para mí personalmente, por ejemplo, cuando lo he dicho a ese personaje, como no sé exactamente dónde se sitúa esa frase. Mi sensación ha sido esa, ¿eh? Sí. Vale, ¿alguno otro grupo quiere mostrar otra realidad? Hemos tocado un tema de orientación sexual, quizás nos gustaría a lo mejor que apareciesen otros. Nosotros tenemos, pero no tenemos preparado ninguno. Lo queréis contarlo. Sí, solo vamos a contarlo. Esto es un caso real, que está ahora en pleno proceso de asumirse. Es una familia que tiene un buen nivel cultural, está muy bien situado socioprofesionalmente, son muy reconocidos y conocidos por todo el mundo. Y tienen dos hijos, una niña y un niño. La niña, que está en el instituto, está en la ESO, y siempre ha sido una niña bastante masculina, gracias a ti. Él le gustaban los juegos de los niños, jugaba con sus primos y con su hermano al balón, a los boli, al repeón. Y le gustan las cosas grandes, anchas, no le gustan los lapitos. Es una niña bastante masculina, pero bueno, era una niña. Y en un momento dado le dice a su madre que ella no es una niña, que ella es un niño, que lo sabe desde siempre, que ella nunca lo ha querido ver. Y que ella está prisionera en un cuerpo de niña, pero que ella es un balón y siente como un balón. Y dice, es que ya no se trata de seso, mamá, porque la madre es que tiene una novia. Dice, no, 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 no se trata de seso, es que yo soy un chico y yo no, y además no quiero que me llames María. Mis amigos ya me llaman Izan. Ella en el instituto firma en los exámenes como Izan. Y es voz populi, pero la madre no quiere asumirlo. No se puede ser muy, muy tajante con todo, porque ese cambio, la niña lleva sufriéndolo, la chica, vamos, la persona, porque como Izan, vamos a decirle hija. Lleva sufriéndolo mucho tiempo, pero para su madre también es muy traumático, para sus padres. Porque es lo que dice la madre, ¿qué has hecho con mi hija? Yo siempre he tenido a mi hija, y ha hecho la comunión, y está con sus primas, y está, ¿qué le digo a tu abuela? ¿Qué voy a decir en el pueblo? Y qué van a decir en mi trabajo, en mi mundo, ¿no? La madre todavía no lo ha asumido. La niña quiere que se inicie un tratamiento, y si no lo inicia con la ayuda de su madre, lo va a hacer después, cuando tenga la edad suficiente. Y se lo pueda permitir. Entonces, ese es el duelo que no se supera tan fácilmente, y que, de acuerdo, que la familia tiene que dar su máximo apoyo, como hemos visto antes. La abuela se ha definido y ha dicho, ¿a mí qué más me importa? Yo quiero a mi nieto, y se acabó, sea como sea. Si le gustan los tíos, como si no. Entonces, pero este caso está sangrante todavía, y está en proceso. Entonces, pues, eso es algo que puede pasar, que esto, y que está pasando de hecho, que en los institutos, cada vez, porque siempre ha pasado, pero la gente se ha aguantado. Se ha aguantado, y ya está, y punto. Y siempre hemos tenido alguna tía que es más hombruna, que tiene más fuerza que tu padre, y que esto, pero se lo ha comido con patatas, porque no ha tenido la posibilidad, ni la valentía, ni las circunstancias, de poder expresarse como tal. Y eso está pasando, y eso ahora, no sé por qué, cómo puede resolverse. En el instituto de la niña, que ya os digo que es un caso real, de abajo, en el instituto de la niña están teniendo bastante más sensibilizadas con ella los profesores que su propia madre. Entonces, pues, la madre tendrá que aflojar, tendrá que, para evitar, porque están viviendo en una guerra total y absoluta. Una cosa que yo quería añadir de esto, también, para reflexionar, que a veces ponemos ahí educación, ¿no?, como central también, que aunque se parece a una familia, que a un nivel cultural, que tiene no sé qué, una posición, que realmente esto es transversal, que no tiene que ver con tu nivel sociocultural, económico, ni con nada. Y eso es también un tema que es importante de meterlo, ¿no?, de que realmente pasa independientemente de, y a veces, hasta es más difícil en familias que se creen que no, porque tiene un nivel, no sé qué, ¿no? Porque la sociedad también hace mucho, entonces, esta familia está pensando en el que dirán más. Sí, básicamente, claro, 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 hijo, porque están allí, ¿no? Y luego eso, ¿qué he hecho con mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué he hecho con ella? Pues realmente es trágico, ¿eh? Como experiencia personal, por ejemplo, la frase de mi abuela cuando le dije que yo era homosexual fue, ay, pero estás seguro, es que vas a sufrir mucho. O sea, esa fue la frase. Pero bueno, porque emocionalmente también se habla desde el miedo, y el miedo no siempre es malo, porque el miedo también te ayuda, no sé, en algunas ocasiones, a despedirar, pero en este caso yo creo que lo dicen también desde el miedo a que, aunque no sean las palabras, que la persona espera. O sea, en mi caso, por ejemplo, afortunadamente fue una preocupación. Claro, 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 claro. Claro, 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 claro. Que cuando hay cambio de sexo yo creo que muchas veces el problema es que has tenido a tu hija hasta X años y de repente aparece un hijo. O sea, es el problema de, tengo fotos de una niña que de repente es, hay fotos de adulto, de niño, y ¿dónde se me ha quedado esta niña? O los recuerdos del niño no tengo, no sé, es que yo creo que es complicado asimilar. Sí, que a lo mejor incluso es forma parte de un duelo por parte de los padres. Pero en el caso de esta niña, es que yo creo que lo veían de esto, tenía que estar... Pero lo que tenía que ver, ¿no? Porque quienes lo veíamos desde fuera, lo veíamos como, bueno, esta es que parece un crío, es que no sé qué. Y luego, aparte de eso, la niña tiene una sensibilidad importante, porque escribía cada poema, porque tiene un poco intrudor, es muy inteligente. Al final lo tengo con todo el tema de la identidad y sobre todo de la expresión, por ejemplo, cuando has empezado comentando, es una niña que le gusta mucho el fútbol, le gustan los camiones, lo que sea. Necesariamente no hace falta que termine, o sea, que crees ese final, esta historia, o sea, este gran poco podría haber terminado, claro, es decir, que esta historia puede terminar perfectamente con esta mujer que le gusta el fútbol, le gustan los camiones... Y yo era muy bien, jugaba en la guerra y yo era así, sí, y no tengo tiempo. O sea, en general, creo que es mucho con la identidad de la persona y hasta que hay una parte en la que no puedes dar cosas en dado o nada, en cierto modo, de la persona hasta que te comunicas a la persona. Claro, claro, claro. Respecto al comentario de hecho a la compañera, de no tener el revés muchas veces en el nivel socioeconómico, con la aceptación, bueno, tú que estás más formado, no sé si, bueno, no sé por qué. Más que esta gente aquí, hay gente aquí muy formada también, bueno, pues, pues, lanzo la pregunta a la, no sé si hay estudios que se haya estudiado, si hay relación entre el nivel socioeconómico, el nivel cultural de las familias para la aceptación de, no sé si... El nivel de formación emocional, más bien, ¿eh? Hay la formación a mayor nivel educativo de los padres de la familia, antes, cuando los hijos les comunican, pues, que hay algún... Puede que los haya, yo, por ejemplo, sí que estoy, o sea, que conozco los estudios que se han hecho en colegios, pero en cuanto a las familias posiblemente existan... Depende de los casos, depende. Pero yo no lo sé, pero es el que lo sabe. Es que yo creo que es muy importante ante estos temas acercarnos también con los datos lo más objetivos posible, porque si no al final acabamos en el yo creo, yo pienso, yo... Yo creo que nos ha vinculado nosotros en el centro donde está, en los dos centros, los cuatro casos de transición, cuatro perfiles muy diferentes entre ellos, desde familias sin poder adquisitivo a familia desestructurada, a familia con un poder adquisitivo mediano-bajo. Igual que lo conozco de que está en Barcelona, no sé si por Badajoz o la zona está, hay asociaciones que aparte de ayudar a los chavales o chavalas a hacer el tránsito, hay un acompañamiento y luego hay unidades de acompañamiento para la familia. Sí, en ese caso no sé, porque son padres que han pasado por ese tránsito, para la vengancia, que ayudan a otras familias a comprenderlo. No sé si por Badajoz o por la zona habrá otro tipo de asociación así que pueda echar una mano. Claro, si la madre está encasillada en su mundo y no quiere salir de ahí hasta que ya no haga el esfuerzo, no lo va a hacer. Yo, por ejemplo, en cuanto a la violencia, en cuanto al tema de la transfobia y los estudios que se han hecho en cuanto a las familias, sí que no lo sé. Sí que conozco estudios en cuanto a la violencia machista y ahí sí que es transversal sin importar edades y sin importar cultura ni diversos, no importa el universo de cultura ni cultura, posiblemente sí, tampoco lo sé. También es tan nuevo todo, tan intensamente que hay que pasar tiempo hasta que eso es un dato, o sea, que tenía que empezar a hacer nada. Ya, ya, no, tú. Pero tardará, creo, un poquito, ¿no? Una parte esa más que... Nosotros en el cole hemos tenido una transición con una niña de cinco años. Entonces, todo el mundo a veces nos dice tan pronto, pues sí, porque era una niña de cinco años, que era una niña desde que nacía otra. Cuando llegó a tres años, ella, nosotros la conocíamos de antes porque tenía su... Es una niña trans, ¿vale? Es decir, que era, que partíamos de un niño, que se sentía niña. Y ella ya hicimos todo el acompañamiento con la asociación de diángulos, con la pediatra suya de seguridad social y con un psicólogo aparte de seguridad social también. El colegio hizo todo el acompañamiento con la mamá, porque era una persona estructurada, que ya tenían en la familia otra trans por parte del padre de la niña y estuvo haciendo el acompañamiento. Entonces, se hizo desde el colegio todo a nivel de colegio, a nivel de familia del colegio, a nivel con acompañamiento con la mamá y se hizo. Ella es una niña que es muy inteligente y tuvo un parón con cinco años, porque ella, hubo un momento en el que se quería cortar el pito. Entonces, ya cuando empezamos a hacer la transición, o sea que ha sido un proceso largo, cuando ella cambió y ya empezó a llamarse Lleida, pues ella es feliz. Y también con la cara que es feliz. Y aguanta ser, pues, de las mejores de la clase otra vez, porque tuvo hasta a nivel intelectual un parón, porque ella no se sentía a gusto con su cuerpo. Entonces, dice, es que es muy pequeña. Pero si tú no tienes tan claro que es pequeña. Y con lo de quito lo solucionamos, porque ella es una niña con pito. ¿Vale? Entonces, pues, ella va con falda, con sus mallitas. Y a los maestros nuevos que llegan y a todo el mundo, nosotros no le decimos a nadie que ella es una niña trans. Nunca. Y hay una madre que le lleva dos años que escuchó el otro día, que le dijo una niña trans, y le hemos dicho, a mí, bueno. No, pero yo creo que, por ejemplo, cuesta muchas veces entender que trans está aquí. Que no necesariamente está relacionado con esto. No. Igual que esto no está relacionado con esto. O sea, que por ser gay, por ejemplo, no quiero que sea la mujer ni menos mujer. O que por ser trans y sentirme trans, hay personas trans que sí sienten esa necesidad de hacer cambios en su cuerpo. Sí. Y otras personas trans que no sienten esa necesidad. O una parte de su cuerpo, o no. No. También es cierto que me llama la atención, es decir, que en este grupo que somos aquí, justo haya llamado la atención el tema trans. Entiendo que es por la moda o por no querer mojarnos en nuestra parte emocional, porque estoy seguro que al final como mujer habéis sentido violencia machista, o yo como sexual he sentido discriminación sexual, o etc. Pero bueno, como tenemos que irnos a comer, me gustaría hacer una cosita al final. Es lo que está ahora en las políticas políticas. Es que ahora que no encuentras... No, no, se lo sé, pero se lo que tiene, a lo mejor también ha sido el momento, y que es lo que de pronto surge el debate, ¿no? También te diré que creo que es porque emocionalmente nos moja menos, creo. De ahí puede ser que al final, o bueno, a lo mejor es una percepción personal, ¿no? Pero no es tan fácil hablar como hombre de mis privilegios, a lo mejor, que como cisnormativo. No es lo mismo, creo. Bueno, yo dejo esa pregunta porque es mi debate personal, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. También puede ser. Si me hubiera gustado hacer una parte final, pues como resumir y por entregar un poquito, pero que os lo voy a dejar como de ver para casa, si os apetece. Y es que alguna vez os escribáis a vosotros mismos o a vosotras mismas, mi idea era terminar con un poema, a nosotros mismos o a nosotras mismas, reflejándonos en este espacio. Reflejándonos como quienes somos desde aquí. Pero no hay tiempo porque hay que ir a comer. Si hubiese nos dado ese detalle después, pues a lo mejor voy a dejar un poco más. Pero no es la pasión. De todas formas, luego seguiremos trabajando todo esto por la tarde. Y gracias, ya está.